Llegaste con un gran sueño en mano Humilde y con un estilo firmado En una pelota que empezó a volar Que nunca tuvo miedo al pasado Y con grandeza mostraste al mundo La maravilla de verte jugar Hoy los sueños se cumplen Y la historia le canta al eterno goleador Que dio alegría al sentimiento Y que por siempre su nombre estará en nuestro corazón Y toda la hinchada grita el gol Y seas eterno el goleador Me llevo las de algo más alto Rayaste de gloria esta pasión Y toda la hinchada grita el gol Y seas eterno el goleador Me hizo tu sol lo más grande Hoy lleva tu nombre mi corazón Y con sentimiento Para el histórico Te abraza fuerte el chupete Y te cantan los más grandes Que hacen la historia Un voz Un voz De una ficción Y se hace eterno el gol Y seas eterno el goleador Y se hace eterno el goleador Pero de corazón Pero de corazón